congresista paredes gonzález señor presidente se consigna la asistencia del congresista a través de la plataforma congresista alegría garcía paredes gonzález presente buenas tardes buenas tardes congresista se consigna su asistencia congresista cerrón rojas cerrón rojas presente gracias congresista congresista chirino venegas señor presidente se consigna la asistencia de la congresista a chirino venegas a través de plataforma congresista chávez chino señor presidente se consigna la asistencia también de la congresista chávez chino a través de plataforma congresista cruz mamani presente cruz mamani gracias congresista se consigna su asistencia congresista doroteo carvajo congresista juárez gallegos congresista mollano delgado congresista muy ante barrios congresista salgón a cabides congresista soto palacios congresista congresista tudela gutiérrez congresista ventura ángel señor presidente contamos con siete congresistas presentes aún no alcanzamos el coro correspondiente esperaríamos unos cinco minutos gracias señor secretario técnico gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias. 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 Congresista Salguana Cavides. Congresista Soto Palacios. Congresista Tudela Gutiérrez. Congresista Aventura Ángel. Señor Presidente, mantenemos los siete congresistas presentes. Aún no alcanzamos el coro reglamentario. Serrón Rojas. Gracias, señor. Congresista Serrón. Sí, ya tengo su asistencia. Gracias, señor secretario técnico. Bien, viendo que son ya las 15 horas con 20 minutos y no tenemos el coro reglamentario, lo que queda es que se levante la sesión. En efecto, siendo las 15 horas con 20 minutos del día viernes 03 de febrero del 2022, levantamos la séptima sesión ordinaria de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos por contar, por faltar coro reglamentario. Gracias, señor secretario técnico, y a todos los que nos acompañan. Les agradecemos las disculpas del caso, a los que están presentes por el esfuerzo que han hecho. También sabemos que si hay colegas que no están presentes, entendemos que están también en otras comisiones. Por la coyuntura política que estamos pasando, se entiende. Por eso levantamos la sesión y nos vemos en nuestra sesión ordinaria del próximo miércoles a las 11.30 de la mañana. Dios mediante. Muchas gracias. Gracias, presidente. Disculpa, porque estamos en educación, también estamos en subcomisión de acusaciones. Gracias, presidente. Y también estamos en Constitución y Justicia. Todo un cruce, presidente. Hay que ordenarnos mejor entre todas las comisiones. Muchas gracias. Gracias, presidente. 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 Gracias, presidente.